Yo me siento super feliz y contenta, estoy super positiva, pienso que esto va a ser mi mejor video, mejor sola. Que mala acompañada, tu amor me ha venido a desmachar, que tu prometiste ante ella. ¡Forte! Hola mami, te fuiste aquí, te fuiste aquí, te fuiste aquí, te fuiste aquí, terminaste aquí, ¿me entiendes? La idea es, que tu vuelves aquí, y sigue otra vez. ¡Forte! 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 Gracias por ver el video.